Música Frente a empresarios y alcaldes de los 46 municipios del estado, el gobernador Miguel Márquez Márquez presumió las obras, acciones y programas que llevará a cabo en su administración este año. ...todas las acciones, los programas y obras que aprendemos a impulsar en los 46 municipios del estado durante este año. La mayoría de las obras que mencionó serán para León. Esta mañana, el gobernador Miguel Márquez Márquez encabezó un evento en Poliforum León al que asistieron los 46 alcaldes de todo el estado y aproximadamente 1.000 invitados, donde informó que para este año su gobierno ejercerá 15.669 millones de recurso estatal sin integrar los recursos municipales y federales. Aseguró que este recurso se asignará a los 46 municipios del estado sin ninguna excepción. Sin embargo, durante el evento cabe resaltar que las obras que más presumió son las que se llevarán a cabo en el municipio de León. El recurso estatal de este año se ejercerá en cuatro ejes, impulso social, impulso a la educación, impulso al empleo y a la prevención. Con información de Carmen Angón para am.com.mx, Fernando Díaz. Yo digo, tinacos, cisternas y aplanados en muros interiores, por mencionar algunos.